que tal amigos hoy les hago un tutorial de como quitar estas actualizaciones de windows y es que tantos nos dan lata tantos nos hacen perder tiempo vamos a programarlo de tareas vamos a dar clic en la biblioteca microsoft windows esperamos a que carguen vamos a buscar la opción que dice un de update orchestrator orchestrator como se pronuncia y aquí en estas opciones solo van las de update vamos a darles clic derecho finalizar le damos que si y deshabilitar esta también finalizar si y deshabilitar ahí esta debajo también finalizar y deshabilitar asi de rapido vamos a buscar esta opcion esta parece que no tiene nada ojale les haya gustado les haya servido a mi me sirve mucho gracias saludos y suscribanse